Se emocionaba un poquito con el trago, se subía a la mesa y empezaba a contar historias, se empezaba a actuar un poquito por aquí y por allá, rindiéndole culto a nuestro amigo el dios Dionisio y comenzó todo lo que es el teatro de esa forma. También se usaban máscaras, los antiguos griegos usaban máscaras para actuar. ¿Alguien recuerda para qué servían estas máscaras que usaban los griegos? ¿Porque había máscaras que estaban una seria, otra sonriente, para ver como los estados de ánimo, a qué se referían y esas cosas? Excelente. Ayudaban a que todas las personas que estaban de público pudieran comprender, pudieran ver de mejor manera el estado de ánimo que tenía el actor, ¿cierto? Una máscara con una sonrisa grande nos decía, este tipo está feliz, una máscara sorprendida o triste nos dejaba ver de inmediato que estaba sorprendido o triste. Esto es para que las personas que estaban más lejos en el escenario pudieran apreciar mejor las expresiones de los actores. Otra cosa que estuvimos hablando también fue los distintos tipos de obras dramáticas que existen. Y aquí teníamos tres tipos principales, que son los tres tipos que nosotros hablamos, repasamos y vimos ejemplos. Primero estaba la tragedia. Y en la tragedia nosotros dijimos que en la tragedia actuaban personas dignas de imitación. Salían héroes, semidioses, reyes, personas con mucho dinero, de clase alta, gente importante salía actuando en la tragedia. Pero no les iba muy bien a estas personas, ¿ya? No les iba muy bien porque en realidad nuestros amigos de la tragedia no podían ir en contra de los dioses. Y si los dioses te decían que te iba a pasar algo, bueno, te iba a pasar eso. ¿Recuerdan a nuestro amigo Edipo Rey? ¿Recuerdan su historia? ¿A cuál profesor? No le escuché bien. Edipo Rey. Ah, no, no lo ubico. Edipo Rey es un tipo del que estuvimos hablando nosotros, que dimos el ejemplo, que era una tragedia donde este hombre... El que se casó con su mamá. Ese mismo. Ya, se casa con su madre, termina matando a su padre sin saberlo, y finalmente cuando se entera de todo esto, se saca los ojos con dos broches, y termina abandonado, solo, en el desierto, como una anacoresta, ¿cierto? Completamente solo. Todo lo que le pasa a Edipo Rey es de mal en peor. Siempre le van pasando cosas malas, y su final es terrible. Una tragedia no tiene final feliz. En una tragedia no hay cosas buenas que le pase a nuestro personaje. Es todo malo, malito, malo. La comedia, por otra parte, es todo lo contrario de la tragedia. Aquí va a ridiculizar. Aquí actúan personas comunes y corrientes. Personas de clase media, clase media baja incluso. Y el ejemplo que nosotros habíamos dado para la comedia era casado con hijos. La mayoría ubicaba en esta serie, la habían visto, una serie chilena, bien famosa por un tiempo, que es una comedia por excelencia. Tenemos a los personajes que son de clase media, ¿cierto? Aquí ninguno es de clase alta. El marido trabajaba vendiendo zapatos, la esposa no trabajaba, los hijos tampoco. Por lo tanto, clase media. Y son todos súper exagerados. Todos los personajes son muy exagerados. El tipo que es antipático es súper antipático. El que es infantil es súper infantil. Y es todo una exageración dentro de los personajes. Y la comedia busca, obviamente, hacernos reír dentro de toda esta exageración que muestra. Luego, tenemos el drama. Y el drama es lo más parecido a la vida común y corriente que nosotros vamos a tener. Los protagonistas de un drama pueden ganar o pueden perder. Le puede ir bien o le puede ir mal. Los ejemplos de drama que nosotros dimos fueron las telenovelas. Las telenovelas se manejan con esta idea del drama donde a nuestro personaje le puede ir súper mal, súper mal. Y de repente le pasa algo bueno. Y después súper mal, súper mal, pero le pasa algo bueno, ¿ya? Son bien dramáticas las telenovelas. Los personajes sufren harto, pero pueden obtener su final feliz. Tratan de ser realistas. Tratan de usar personas comunes y corrientes también. Luego, teníamos la estructura. Una estructura de la obra dramática que era una estructura bastante simple. Y hay una estructura que vamos a usar una y otra vez. Tanto en la obra dramática, como en la obra narrativa, como en las películas, como en el cine, como en el radioteatro, como en los cuentos. En todo eso es esta estructura. ¿Qué tenemos en esta estructura? Presentación. Donde se da inicio a la historia. Y es cuando aquí nosotros vamos a conocer a los personajes. Conocemos a los personajes que participan en esta historia y conocemos sus personalidades, su forma de actuar, su forma de hablar, sus nombres, lo que quieren, lo que no quieren, lo que no les gusta. Nosotros, en las niñas arañas, podemos ver la presentación cuando ellas se juntan por primera vez afuera de la toma. Cuando estaban, después de haberle robado al viejo del kiosco, ya, se juntan como en este cerrito que está detrás de la toma y se ponen a conversar. Después de que lo robaron a estos dulces, conversan y se expresan de ellas mismas. Ahí es cuando nosotros conocemos que Abby es la que anda inventando estos planes. Es la que las manda. La que se encarga de decirles qué van a hacer. Sabemos que la flaca que está ahí, la que está siempre con el gorro, Stephanie, ¿sí, mamá? Sí, Stephanie, es la que se encarga de andar robando, que es una de las más rápidas, que también es más viva como Abby, ¿cierto? Y está metida mucho en estas cosas. Y conocemos que Cindy es la más pasiva, quien está embarazada, y trata de ser un poco más pacífica que las otras dos chicas. Luego empieza nuestro desarrollo, que viene amarradito del clímax. El desarrollo empieza cuando estas chicas empiezan o comienzan a robar en los edificios. Cuando roban por primera vez en un edificio, ahí ya estamos viendo este desarrollo de la obra. Estamos viendo cómo es que esta obra se está desarrollando poquito a poco. Luego, cuando llega el clímax, es en este momento, que no sé si recuerdan, cuando las chicas las atrapan al fin. Cuando ellos están tratando de arrancar, y las atrapan, las dejan encerradas en el balcón, y se tratan de descolgar al balcón que está más abajo, mientras había una vieja que les pegaba con una escoba. Salen corriendo de los guardias, se tratan de arrancar. Una no podía porque estaba embarazada, la otra la pillan abajo. Alguien no sabía qué hacer, y las terminan llevando al cename. Este momento, que es como un momento de tensión, cuando no sabemos si las van a pillar, si no, cuando queremos que las chicas corran, pero las pillan igual, eso es nuestro clímax. Y luego del clímax, viene el desenlace. Ya sabemos que las atraparon, las llevaron al cename, que ahí está a punto de tener edad para que la metan al centro de detención de menores, le dicen. Ya la han pillado como ocho veces. Y la obra empieza a calmarse un poco. Los últimos 20, 30 minutos son un poco más tranquilos en la obra. Luego de que ya las conocen, ellas salen en la tele, las atrapan. Más adelante, casi al final, vuelven a entrar a un departamento, pero es todo más tranquilo. Terminan escuchando mazapán, ¿cierto? Dicen que es la última vez que se van a colgar, escuchan mazapán, hablan de la vida, de lo que quieren, de lo que les gustaría hacer, cómo les gustaría que se criara el hijo de Cindy, ¿cierto? Y así va terminando nuestra obra poco a poco, hasta que Abby se va sola, porque la mamá la echa de la casa y ella termina sola en la calle. Y tenemos este final que es bastante dramático, bastante triste, al menos para Abby. Esa es nuestra estructura. Y ahora vamos a comenzar con lo de la clase de hoy, con nuestro radioteatro. Radioteatro, chicos, son dos palabras unidas, dos palabras que yo creo que ustedes conocen. Ustedes saben lo que es la radio, saben lo que es el teatro, y se imaginan que al unir las palabras es el conjunto de ambos. Es una fusión, una fusión de la radio y una fusión del teatro como un medio de comunicación. En otras palabras, es una nueva adaptación. Así como se adapta el teatro al cine, también se puede adaptar a la radio. Ahora, vamos a ver un momento, un pequeño momento de la obra de teatro de las niñas arañas. Porque vamos a ver este pequeño momento para tener una visión por fuera, una visión de la obra sin ser adaptada, una visión de cómo es una obra de teatro para los que nunca han visto una o no vieron la obra de teatro de las niñas arañas. Esto se parece mucho a la película, y aquí se van a dar cuenta de lo que yo les digo. Así que el bolas con suyo sería hasta que la vez se cumpla, cinco por lo menos. ¿Por qué cinco? No sé, pues lo leí en una revista que había en el centro. Uno a esa edad ya está hecho de la idea. Después tiene que partir ya, al colegio. A clases. ¿Viste? Vos también pensáis en otro. Yo quiero esa pintura para el Tomás. ¿A quién? ¿Para el Tomás? ¿Cómo le vais a poner Tomás? ¿Qué tiene? ¿Me gusta? Es terrible, feo. Es nombre de gato. Y al último del mes que entramos, había una pinturita así, hecha con témpera, y decía, feliz día mamá, tu hijo Tomás, era mí. Eh, seguro. Como ese mamarracho que te chorizaste ahora. La manía que tenís de robarte los dibujos con los cabros chicos. ¿Cómo vos te peláis lo que querís? Pero me lo llevo yo, vos. ¿No vas a ir tan extrayéndote las ulas que te peláis? Bueno, ojalá. ¿No es para mí? Todavía ni sabís, iban a hacerlo. Claro, ¿qué van a hacerlo? Claro, ¿qué van a hacerlo? Pues que al día te caís en los altos. ¿Por qué ustedes van a escalecer? ¡Soy esta misma cruencia apriada! ¿A qué? No lo he pensado nunca. A mí que seguís calando para que un día te caigáis así libre al peón y te sacáis los pillos. Pero lo voy a sobrevivir, no más de igual. Ah, si vas a sobrevivir hasta con ir al líder. Vos, a mí que ahí es fácil, si querís comida para ir al líder. Pero vos querís que cubriese malo. Y andáis coleccionando dibujos cabros chicos para después pegarte las partes. Mi gororo. ¿Venís a decir que te caraste? ¡Vos quédate callar! Que cuando andáis en venazos hay en la ruta pa' hablar y te ponéis fe. Más un cabro chico. Pero pinta como cabro chico. Así les gusta vos, pintura de cabro chico. Les gusta a la gente porque es como inocente, no como vos. Pero esta cuestión la le ha pintado a un mayor de edad. Aquí dicen ellos. Soy un ser humano y seré un niño hasta que cumpla los 18. Oye, además están poniendo la antena a la tele equivocada. Aquí somos dos menores de edad pero tenemos discernimiento asolado. Somos menores pero el cuello con hormonas te hace que estén más rápidos. Vos sois la mayor de todas. Pelinda, ¿cura? ¿La pura cara depende? Creo ya hace rato que estáis botando el churro dentro de las tiendas. ¡Sí, por tanto! ¿Por qué deberías hacerte la espetar? ¡Uy! Debería acabarte de pasar la cheta. ¡Venco! ¡Dame la dura! Me podís dar la tosta pa' que ahora me ha dado lo mismo. Me podís dejar mon guardia pa' dar la casa igual voy a caer más viva que ustedes. Si te lo voy a cerrar por el duro paño y te arruino la vida para siempre. Porque vos vivís pa' ser bonita pero por dentro del cráneo es el más grande que el carro de Belén. Sí. Ahora, ¿reconocen esta escena de la película? ¿Recordaron? ¡Sí! ¿Sí? ¿Está parecido a la película o no? Yo encuentro que igual en esa escena, o sea, dice... Trata de lo mismo, o sea, las palabras y todo como estaban peleando. El diálogo. El diálogo es muy, muy parecido, o sea, es casi igual. Me parece que en la película estaba en un cerro, ¿no? Sí, estaba en un cerro. Aquí es más difícil traer un cerro al escenario en todo caso. Y claro, la otra diferencia, como dice Estefano, es que en la película las actrices sí son niñas más jóvenes. O sea, están más dentro de la edad de los personajes. Aquí se nota que las actrices son bastante mayores. O sea, ninguna de ellas parece de 13, de 15 años, ¿no? Probablemente la insta. Se supone que Abby, pero las podemos reconocer, ¿ah? Podemos reconocer que esta que está aquí es Abby. ¿Por qué? Por su forma de responderle a todas, por su forma de estar hablando, porque es más agresiva. Sabemos que es Abby, a pesar de que las dos tienen el pelo claro, pero, más que nada, por la forma en la que ella habla. Ahora que vimos este pedacito de una obra de teatro, yo les pregunto lo siguiente. ¿Cuál es el aspecto o cuáles aspectos son como los principales de una obra de teatro? Nosotros decimos, esto es una obra de teatro. Esto es lo que una obra de teatro necesita. Por el escenario, la presentación. Muy bien. El escenario que tenemos ahí, que si bien la escenografía que tienen es como simple, igual se nota que es como una escalerita, ¿ya? Donde van jugando las actrices. Ahora, ¿cómo podemos transferir este escenario a un medio que no se puede ver a la radio? Que la radio ustedes no pueden ver nada, solo pueden oír. Entonces, ¿cómo transferimos...? Yo creo que eso lo hace en la manera de expresarse ella, como hablan y todo eso. ¿Se puede transmitir a la gente a través de radio? Ya, cambiando la expresividad de las actrices. ¿Y cómo podríamos describir un escenario en la radio? ¿O hacer que la gente se imagine dónde están las chicas? ¿El sonido de las cosas? Ya, muy bien, Nazaret. Los efectos de sonido en la radio son importantísimos. Nos ayudan a saber dónde están dos personajes. Si de repente, por ejemplo, estamos escuchando una conversación de dos personajes. Escuchamos, además, olas a la lejanía. Algunas gaviotas volando por ahí. El viento. Seguramente unos niños o el sonido de unas paletas. ¿Dónde estarían hablando esos personajes? Solo con ese sonido ambiental. De olas, gaviotas, unas paletas sonando con unas pelotas. Claro, de repente alguien pasa gritando que está vendiendo palmeritas. En la playa, ¿cierto? Muy bien, Nazaret. Entonces, como dijo la compañera aquí, solo con el sonido de las cosas podemos armar un escenario que no se puede ver, pero sí se puede escuchar. Y la gente se lo puede imaginar. Porque hay cosas que son características de ciertos lugares, de ciertos escenarios. ¿Qué aspecto pasa a ser el principal en el radioteatro entonces? El sonido, como dejo Nazaret. El sonido de las cosas pasa a ser lo principal en nuestro amigo el radioteatro. ¿Por qué? Porque ya no es lo visual lo que importa, sino que es lo auditivo. Cuando empezó el radioteatro, en un comienzo, así como en los primeros años, no les fue muy bien. Porque a las personas que empezaron a hacerlo, que eran personas que tenían radios, se les ocurrió la genial idea de transmitir una obra de teatro por la radio. Buena idea, buena idea en un comienzo. Pero, ¿cómo lo hicieron? Llevaban un micrófono a un teatro, lo ponían al medio y empezaban a transmitir. Y claro, la gente se podía sintonizar en sus casas y podía escuchar una obra de teatro. Pero, no funcionó muy bien esto. ¿Por qué creen que no funcionó muy bien el que pusieron un micrófono para escuchar una obra de teatro? ¿Se te ocurre? ¿Se te ocurre? ¿Por qué? El haber puesto un micrófono, chicos, para que la gente lo escuchara esto en sus casas, no funcionó porque una obra de teatro está pensada para ser vista, para ser apreciada con la mirada. En una obra de teatro podemos tener escenas de silencio completo, donde puede estar un actor sobre una cama, abrazando a otro, y pueden estar llorando algún tiempo. Pueden estarse abrazando, mirando a la cara, ¿cierto? Dando alguna sensación al público. El público que está ahí en el teatro va a decir, ¡Oh, qué fuerte esto! Están llorando, se están abrazando en silencio. ¡Qué buen momento! ¡Qué importante! Pero la gente de la casa no escuchaba nada. Había silencio y no había nadie que les dijera que estaba pasando. Entonces la gente se aburría de esto, se aburría de estos silencios, se aburría de estos momentos donde solo habían pisadas por aquí y por allá y no entendían que estaba pasando. Era extraño escucharlo así. Por lo tanto, empezó esto a evolucionar. Y los dueños de las radios, los locutores, los creativos, dijeron, oigan, esto no está funcionando. Así como llevar un micrófono a una obra de teatro no sirve. Porque es como que ustedes les pusieron una película solo para escucharla. Quedríamos colgados a lo mejor en la mitad de la película, no tendríamos idea de qué está pasando en una escena de acción, por ejemplo. Entonces, estas personas que se encargan del teatro se decidieron a hacer una adaptación. Se decidieron a adaptar todo lo del teatro. Dijeron, oye, para que a la gente le guste, para que esto sea válido. El teatro tiene que renunciar a lo visual. Tiene que dejar de lado las cosas que son de la vista. Y tiene que sustituir eso visual con ambientación de la narración. Aquí empieza a llegar nuestro amigo el narrador. Y empiezan a llegar nuestros amigos los efectos sonoros. Viene, además del diálogo entre los actores, un narrador que nos indica qué está pasando. Además de todo lo que está sucediendo mediante las voces, viene la música de fondo, vienen los efectos sonoros, viene el énfasis de la voz de los actores, como dijo también la compañera. Todos estos elementos auditivos son los que se unen para ayudar a que el radioteatro funcione de la forma en la que debe funcionar. Y para que ustedes logren activar su imaginación. Ya, si un oyente no activa su imaginación mediante esta buena adaptación, no sirve nada de lo que se está haciendo. El radioteatro, o la radio como tal, empezó como en los años 20, 1920. Se convierte en un medio de comunicación, pero masivo. ¡Fua! Todas las personas tenían radio. A todos les encantaba la radio por estos años. Y era algo que se escuchaba mucho, mucho, mucho. Era la forma de entretenimiento por preferencia para todos. Porque era lo más moderno y era lo más masivo. Por esos años se pone de moda el serial radiofónico. Se pone de moda todo esto que hemos estado hablando como el radioteatro. Se ponen de moda diversos géneros de obras de teatro. Preferentemente el drama. Y este fenómeno se populariza mucho, mucho, mucho aquí en Latinoamérica y en España. ¿Ya? Entonces, en estos años se empieza a ser extremadamente popular el radioteatro para nosotros y para los españoles. ¿Cómo se populariza? Con esto que se llama el serial radiofónico. El serial radiofónico eran cosas que se transmitían todas las semanas, por decirlo así, semana por medio o cada dos o tres días. Y había una gran cantidad de radioteatros, pero había muchos acá en Chile. Hubo un tiempo donde existieron una enorme cantidad de radioteatros. ¿Por qué todas las radios debían tener uno? Porque a la gente les encantaban. ¿Alguno de ustedes conocía el radioteatro? ¿Habían escuchado algo de esto alguna vez? ¿O no tenían idea de lo que era el radioteatro antes de la clase? Yo había escuchado, pero no sabía lo que era. Ya, pero algo habías escuchado por ahí. Yo sí, de Los Simpsons. Ah, ya, de Los Simpsons sí. ¿Qué capítulo es el de la guerra de los mundos, no? Sí, ese mismo. Ya, vamos a hablar de eso más adelante. Por dos dicen, sí, ya. Sí, vamos a hablar de hecho de eso. La clase de mañana hablamos de la guerra de los mundos, que fue algo bastante, bastante famoso. Ahora, el serial radiofónico en Chile fue tan famoso que había unos, bueno, había uno, que se llamaba Hogar Dulce Hogar, que duró, no, la pensión de Don Celedonio. Las desventuras de la pensión de Don Celedonio se transmitió por más de 40 años, ¿ya? Hogar Dulce Hogar y la pensión de Don Celedonio estuvieron 40 años saliendo al aire. Imaginen la cantidad de tiempo que estuvo eso funcionando. O sea, la cantidad de historias que eso debe haber tenido, si eran una por semana durante 40 años. Guau, pero increíble la cantidad de historias que deben haber inventado estos personajes para salir en estos seriales radiofónicos. Habían otros que se llamaban Residencial Pichanga, La Bandita de Firulete, El Espejito, que era un drama romántico. La Radiotanda, donde lo protagonizaba una actriz súper famosa de la época que era Anita González. Y, en otra línea, unos que eran muy famosos y que a la gente les encantaba y que son los que más se han quedado en la memoria. Compañeras de otros cursos, compañeras que son mayores tal vez, tienen en su memoria este que se llama Lo que cuenta el viento. A lo mejor sus madres, padres, familiares o abuelos conocen o escucharon algo de Lo que cuenta el viento. Podrían ustedes preguntarles y tal vez que le digan, oh sí, me acuerdo de esos radioteatros antiguos que salían aquí en Chile. ¿Por qué? Porque la gente se juntaba en las casas a escucharlos. Ahora, chicos, yo les voy a proyectar un momento, un extracto de un radioteatro, de Lo que cuenta el viento. La idea es que lo escuchen, que traten de usar su imaginación para que tengan una visión de lo que era un radioteatro de aquellos tiempos. La calidad, si bien no es mala, tampoco es la mejor calidad del mundo porque piensen que esta es una transmisión de como hace 40, 50 años que fue rescatada y la subieron a YouTube. O sea, no va a estar al 100%. Sin embargo, igual se escucha bastante bien. Pongamos oídos. Christy Brandt y su radioteatro del mediodía. Lo que cuenta el viento. Fantasía y leyenda de Chile y el mundo. Sucesos extraños, tinitorescos, misteriosos o inexplicables. Y que usted pudo haber vivido. El entierro de las comadres. Fue en el fondo La Palma. Ahí, cerca de San Fernando. Vivían dos simpáticas comadres ahí. Doña Chela y Doña Natalia. Ellas trabajaban como ordeñadoras en el fondo. Y vivían a la orilla del canal. Ahí tenían su casa. Sí, ahí a la salida de San Fernando. Hay un canal. Y a la orilla vivían estas comadres. Todo está igualito aún. Lo único, claro. La casa es más antigua, más destruida por el tiempo. Pero, volviendo a lo que les voy a contar. Ocurría que todos los días, tanto en invierno como en verano, ya fuera con lluvia o con viento, Doña Chela y Doña Natalia salían a la ordeña a las tres de la mañana. Y como no tenían reloj, despertaban entre ellas mismas, sin saber la hora exacta que eran. Ahí van calculando nomás. Así que por lo general llegaban muy temprano a los estados. Ay, todavía no llega nadie, pues. Podríamos echar un sueñecito antes que lleguen los ocho, pues. Sí. Unos meucones me vendrían bienazo a mí. Sí, hace frío. Ay, ya no tengo que echar un sueño, eso después, andarle con flojera. Como que uno queda liuda. Sí. Ay, pero ya que nadie más ha llegado, comadres, más vale que peguemos unos cuantos meucones para aprovechar el resto de noche que quedamos. Sí. Y así se acomodaban las comadres y echaban a sus dueñecitos. Bueno, así pasaba el tiempo. Miren, para llegar a las casas del junto se tiene que pasar por una lamea de castaños muy frondosos. Y por eso esta lamea en noches de invierno es muy oscura. Y tiene buenas dos cuadras de extensión, más o menos. Pero como las comadres acompañan, nos entienden a temor. Al amanecer, cuando las dos comadres iban saliendo de la casa, ocurría que... Comadre, ¿está huyendo? Sí, comadre, ¡arranquemos! ¡Arranquemos, comadre! Esta voz la escuchaban justamente al salir de su casa, al llegar a la esquina. Y miren, esto era cosa de todos los días, o mejor dicho, de todos los amaneceres. Porque salían con noche de la casa y ellas no contaban a nadie esto. Porque tenían miedo de que hurlaran de ella. Saquen el entierro, está en la esquina de la casa, y será para quien lo encuentre, está en la esquina de la casa. Ya, estos cinco minutitos fueron de un radioteatro, como yo les dije, bastante antiguo, de lo que cuenta el viento, donde se contaban historias de terror para las personas. ¿Qué opinan del radioteatro? De este que acabamos de escuchar. ¿Qué les pareció? Sí, pues es como por la radio. Sí se entiende bien, dice Camila. Sí, se entiende bien. Nos damos cuenta que aquí tenemos muchas de las cosas que acabamos de hablar. Tenemos a nuestro narrador, que también está actuando, también está caracterizado como si fuera un guaso, alguien de campo. Tenemos a las dos comadres, que están ahí hablando. Y además, tenemos las cosas importantes que dijimos que existen en el radioteatro. Tenemos la música de fondo y los sonidos. Hay sonidos de estos tarros para ordeñar a las vacas. Sonidos de las pisadas sobre la paja del establo. Sonidos de las vacas mugiendo por ahí atrás. El viento recorriendo. Esta voz fantasmagórica que la llama y que les habla desde el más allá, que la está penando, como dicen ellas. Tenemos todo esto que dijimos. No, el viento recorriendo. No, el viento recorriendo. No, el viento recorriendo. No, el viento recorriendo está en la esquina de la casa, dice. Y es para quien lo encuentre. No sé que está encerrado. Hay que escuchar toda la historia para saberlo. Ahora, si usted quiere escuchar estos radioteatros o conoce a alguien que le gustaría escucharlos nuevamente, que lo escuchó en su juventud, están aquí, en esta página, radioteatroalacarta.cl, que les dejé ahí en el PPT, que es una página que hizo ARCHI, la Asociación de Radiodifutores de Chile. Y se encargaron de ir rescatando todos estos radioteatros antiguos que existían, que todavía estaban por ahí grabados en algún lugar, que la gente los tenía grabados en la casa, o que en alguna radio estaban por ahí guardaditos. Además, hay que considerar que en ese tiempo, como toda la gente tenía que hacer una televisión, entonces era una forma de entretención, la radio era muy popular. Era muy difícil tener tele en esos tiempos, así que la radio era lo más popular. Ahora, estos están rescatados acá, y están en esta página, uno puede ir y puede escucharlos. Hay distintos tipos, está lo que cuenta el viento, está el doctor Mortis, que también le da de terror. Está el de la Armada de Chile, Nuestro Mar, el último grumete de la Baquedano se llama. Hay uno, Adiós al séptimo de línea, que también fue un radioteatro bastante importante en el país, que contaba la historia de un soldado en la guerra del Pacífico, está como caracterizado en ese tiempo. Así que son radioteatros que están ahí, se pueden escuchar las veces que usted quiera, y es totalmente gratuito llegar a la página. Dentro de todo lo que ya vimos, de lo que hablamos, hay algunas características del radioteatro que siempre están presentes. Primero, hay un oyente, y eso ya lo sabemos, o sea, la radio, la gente lo oye, no lo ve. Por lo tanto, cuando usted hace algo para radioteatro, debe pensar que nadie lo va a estar viendo, solo lo va a estar escuchando. Por lo tanto, todo lo que haga, lo que escriba, lo que esté pensando poner ahí, debe ser pensado para gente. Que no lo va a ver, que simplemente lo va a escuchar. La música también pasa a ser increíblemente importante, chicos. La música en el radioteatro se encarga de dar ambiente, se encarga de dar ambientación. Nos permite introducirnos en los diferentes estados de ánimo. Climas de alegría, de dolor, de exaltación, etc. La música sirve de fondo a escenas, y eso nosotros lo denominamos música incidental. Y también sirve para separar cuando viene el narrador. En el entierro de las comadres, cuando habla del narrador, hay como una pequeña musiquita, una pequeña cortina musical que indica que viene el narrador a seguir contándonos qué está pasando con estas comadres, dónde se fueron, qué están haciendo, qué hay alrededor de ellas. La música, por lo tanto, siempre nos va a decir en un guión, oye, esta es música triste, música de terror, música de suspenso. Aquí suena música de acción, música feliz, una música relajante puede estar sonando. Eso nos va a dar un ambiente. Y lo otro, que se encarga de arrumar este ambiente, es algo que es sumamente importante. Y esto se llama foley. El foley no es nada más que hacer sonidos, ¿ya? Generar sonidos con diferentes cosas, con cosas que tenemos a la mano, cosas fáciles de encontrar, pero generar sonidos para nuestro radioteatro. Si bien hasta los actores están en un radioteatro haciendo bulla a veces, ellos hacen sus pasos, andamos caminando, o si se pegan una cachetada, aplauden, ¿cierto? Están ahí apoyando a estos sonidos. Hay alguien que es el sonidista. Y este amigo sonidista es el que está rodeado de un montón de cosas que parecen bazookas, ¿ya? Son puros cachureos. Nuestro amigo sonidista está encargado de, con estos cachureos, o lo que sea que tenga mano, hacer sonidos realistas para dar cierto ambiente a lo que se está escuchando. El foley no necesita nada caro, no necesita cosas externas. Usted lo puede hacer con las cosas que tiene a mano, con las cosas de la casa. Solo se necesita creatividad para poder hacer un buen foley. Ahora, el foley se usa hasta el día de hoy, en las películas más millonarias de Hollywood. Todavía se usa el foley. Todavía hay un tipo lleno de cachureos que se encarga de hacer sonidos para las películas. ¿Por qué? Aunque una película sea muy millonaria, chicos, los micrófonos jamás van a poder captar absolutamente todo lo que uno le quiera dar énfasis. Y además, si el actor debe hacer como que se cae en esa escena y el personaje se quiebra un pie y se debe escuchar el hueso quebrando, obviamente el actor no se va a quebrar el hueso de verdad. Ya tan comprometido con el trabajo no está. Por lo tanto, hay que hacer ese sonido de un hueso quebrándose. Y no le van a quebrar la pierna a alguien para poder grabar el sonido. Por lo tanto, hay que tratar de imitar. ¿Cómo lo imitan? Bueno, con unos apios que los parten y el apio suena como un hueso quebrándose. Los monitos de Toy Story, que también hacían sus ruidos, hacían sus sonidos, debían tener sonidos de juguetes, sonidos plásticos, que debían ser hechos por alguien. Primero para poder grabarlos y luego ponerlos en la película. Ahora, 2021, se pueden grabar estas cosas y se pueden editar por sobre la película. En los tiempos que el radioteatro funcionaba, no se podían editar. El radioteatro se hacía en vivo. Entonces, en el momento que se estaba transmitiendo, había alguien metiendo bulla por aquí, por allá, para que quedara grabado en la emisión del momento. Había que hacer los sonidos ahí, en vivo. Vamos a ver unos ejemplos de folly. Ustedes se van a dar cuenta que no es algo complicado de hacer, que no es nada del otro mundo. Que se puede hacer con cosas súper comunes. El ejemplo, el primer ejemplo que yo les tengo acá, es de un tipo que hace folly en TikTok. Y se ha hecho bien famoso en TikTok, haciendo folly de distintas escenas de diferentes películas. ¿Con qué hace el folly él? Con estos tamborcitos. Y de vez en cuando, toma una que otra cosa extra para agregar efectos de sonido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es así como se hace el día de hoy en el cine. Obviamente se usan mucho más materiales y cosas. ¿A ese tipo? ¿Lo habéis visto? Sí. Sí, sí, es súper famoso, sale en Insta, sale en TikTok. Sí, al tomillero también le hace. ¿Lo habían visto ahí en la casa? ¿A este tipo de los tamborcitos? No, parece que no. Ya, miren. Ahora, también se usan sonidos ambientales y usando la tecnología, nosotros podemos descargar esta aplicación que se llama Soundboard. ¿Qué hace un Soundboard? Nos permite grabar las cosas con anticipación, grabarlas de a poquito y tenerlas en nuestro celular guardadas de una forma bastante fácil para acceder. El Soundboard, cuando ustedes graban, queda así. Quedan como hartos botones para que uno, al hacer clic en el botón... Están los sonidos, ¿ya? Entonces, nosotros lo podemos tener aquí y poder poner los sonidos de una forma súper fácil. Sonidos que grabamos anteriormente para poder darles play cuando lo necesitemos. Soundboard. Se llama... My Soundboard. My Soundboard. Así. Chicos, antes de terminar, porque quedan poquitos minutos, les voy a leer la pregunta esencial rapidito. ¿Cuál es la pregunta esencial? Primero, ustedes tienen dos opciones. La opción uno es crear un guión, ¿ya? Lo pueden hacer solos o lo pueden hacer con un compañero. El máximo son dos. En la opción uno, usted escribe un guión, ¿ya? Con un mínimo de dos páginas. Hace un guión de dos páginas. Dos páginas parece ser mucho, pero si usted ve los ejemplos que yo les voy a subir, se va a dar cuenta que dos páginas se llenan rápido. Porque... ¿A usted nos da un ejemplo de cómo se pueden realizar? Sí. O sea, no es para que lo copien, pero es para que puedan verlo. No, obviamente no, pero como para uno tener un referente de cómo se puede escribir. Sí, yo les voy a subir. Ahora, esos que ustedes pueden usar como ejemplos, si es que quiere escribir, son los que va a representar si es que quiere hacer la opción dos. ¿Cuál es la opción? Escribir porque mi voz hablando así. ¿Cuál es la opción dos, chicos? Esta opción tiene un máximo de cuatro. Ya usted lo puede hacer usted junto a otros tres compañeros. Pueden tener un límite de cuatro alumnos. ¿Qué van a hacer? Van a tomar uno de los cuatro guiones que yo voy a subir. Ya están en Classroom, los acabo de subir. Y hay cuatro guiones. Usted, por lo tanto, va a decir, profe, ¿sabe qué? Yo quiero hacer este guión de acá o este de acá. Y los van a actuar y se van a grabar. Van a hacer un radioteatro con cualquiera de esos guiones. Ahora, los guiones que están aquí son cortitos. Tienen dos páginas. ¿Ya? Y si se dan cuenta, por esto yo les digo que los guiones avanzan rápido. Una página puede ser así. Toro dice, nos amamos, abuela. Una línea abajo. Y nos queremos casar. Otra línea abajo. Y nos queremos tanto. Así avanzan las líneas en un guión. Ya no es necesario que llenen todo de texto. Si hay dos personajes hablando, cuando uno habla ya nos saltamos a otra línea. Si usted quiere hacer la opción dos con sus compañeros, se pueden grabar haciendo una reunión de Meet y la graban, como grabamos nosotros las clases. Se pueden grabar haciendo una reunión de Zoom. Si es que lo quiere hacer solo, me dice, profe, yo voy a grabar este guión solo y voy a hacer todas las voces. Me puede mandar el audio por WhatsApp si no sabe cómo mandarlo de otra forma. Además, se aceptan muchas opciones, ¿ya? El día de mañana, con el tío Estefano, vamos a grabar, vamos a mostrarles cómo se graba un radioteatro. Vamos a actuar aquí con el tío Estefano para que ustedes vean cómo se puede hacer esto. Profe, por suerte. ¿Cuándo tengo razón? ¿Cuándo tengo razón? ¿Cuándo tengo razón? Eso. Esta pregunta esencial, por ahora, pueden enviarla hasta el sábado.